Buenos días, primer Consejo de Asuntos Exteriores del año. Empezamos con una gran agenda positiva, queremos dar un impulso a la diplomacia climática, a las relaciones transatlánticas, a las relaciones con Japón y la región del Indo-Pacífico y también impulsar el acceso a vacunas para países más pobres. Pero también tendremos que tratar toda una serie de cuestiones que están en la agenda, desde Venezuela a Irán o el caso Navalny, donde España quiere enviar un mensaje muy claro a Rusia. Pedimos respeto para los derechos humanos y las libertades y la liberación de los detenidos. Muchísimas gracias.